El fuego cruzado empezó de madrugada. Destruyó una escuela y dejó heridos a por lo menos dos soldados y un maestro. Rusia acusa a militares ucranianos, pero Ucrania asegura que se trató de una provocación de separatistas rusos. Que es como Estados Unidos teme que empiece la guerra. En Kiev reina la tensión. En esta protesta laboral la presencia militar era abrumadora y las sirenas no paraban de sonar. El presidente Volodymyr Zelensky fue a motivar a sus tropas. En la ONU el secretario de Estado de Estados Unidos insistió en la diplomacia. Le pidió a Vladimir Putin que niegue que piensa invadir, retire sus tropas y envía diplomáticos a negociar. Y reveló también el presunto plan ruso. Empezaría con bombardeos y misiles. La interrupción de comunicaciones y ataques cibernéticos. Después, la incursión con tanques y soldados sería hasta Kiev, la capital. Con el primer disparo sentiremos el costo económico, afirmó el ex asesor de asuntos europeos. Además de la subida de la gasolina, la caída de las bolsas teme que los ataques cibernéticos puedan afectar las comunicaciones del mundo. Las horas de oscuridad son definitivamente las más difíciles. Y esta noche y las que vienen somos muchos los que trataremos de conciliar el sueño con la ropa y con los tenis puestos temiendo lo peor. Regreso contigo. Pues desde acá va un saludo fuerte y un abrazo. Gracias, Olma Caluso. Con cuidado.